Saludos Plagas, soy Volkoy y bienvenidos una vez más a este constructor canal Hoy con Exile capítulo 3 Modo Builder Vale, ¿qué tal? Ya decidí que voy a hacer la casa aquí Entonces lo que voy a empezar a hacer es un pequeño perímetro Va a ser acá arriba Allá al fondo lo que se ve allá Ahí tengo el arco Acá Yo uso el arco para señalar Entonces, lo que se ve por allá Tengo munición, pues no puedo señalar Muy bien, Bricoba Ahora, lo que se ve por allá al fondo Es la... ¿Qué es eso? Bueno, eso de allá al fondo es la isla donde la quería hacer Están... Bueno, hay unos asos allá Para que no... Que corte el pedazón de visitar hacia la isla Eh... Ahí hay un oso Con dos oses neos pequeños No quiero construir ahora mismo ahí Porque no quiero romper el spawn de esos osos Porque quiero un oso O sea... Quiero conseguirme un osito, cambiarlo Y acá al lado Por acá Aquí Aquí hay unos perros, unos lobos Y también quiero hacerme unos lobos Y también quiero hacerme unos lobos Entonces, voy a construirlo acá Eh... Que queda relativamente cerca del centro Estoy en esta parte Sí, esto es el centro del mapa Bueno, esto queda un poquito lejos de toda esta zona, pero... Pero como en la mitad de toda esta zona, digamos Vale En fin Entonces lo que estoy haciendo ahora es Cimientos a tope Para empezar a colocar aquí Y si me ocurrió Porque... Porque sí Eh... Hacer la... La casa tipo... Eh... El gigante dormido El de... De Skyrim Si no saben que es eso pues Menos uno En videojuegos Ve que es la posada de Skyrim La clásica Entonces voy a hacerle... Por acá Que ya busque la... Digamos la forma Ya medio... Concebí la forma de cómo va a ser la casa Y lo hago así de alto Para que cuando... Empiece a proyectar por acá la casa un poquito Eh... No se solapen con alturas diferentes Que quede niveladito todo Entonces voy a empezar a colocar Lo que va a ser la base De... 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 De mi gigante dormido acá Y... Luego empezar a colocar muros y tejados E intentar Ir de una vez por el primer... Eh... No... A mueblarla... A mueblar la casa Construirla y a mueblarla Este capítulo va a ser de construcción Construir y a mueblarla Y si alcanzo a mirar si me aventuro para... Para... Buscar... Eh... Eh... ¿Cómo se llaman? Esclavos Entonces estuve farmeando un buen rato Reuní esto Que yo sé que... No me va a durar mucho Bueno... Porque solamente hice... Diez cimientos Y que se me fueron la mitad de piedra Prácticamente... Bueno... Tenía setecientos de piedra Pero bueno... Ahí lo quede... De momento voy a hacer... El cuarto trasero este que tiene... Vigilante de hormigas Vigilante de hormigas Vale... Ahora... De momento... Eso tiene que... Que va a estar para lo que quieras De que tampoco es la palma sea Pero... Esto le debería servir Eh... Ok... Vamos un poquito más para acá Será que... Puedo... Si no... Voy a pasarle... Paso... Se tiene... Una... Dos... Dos... Tres... Vale... Si tengo que hacerle así... Si... Una... Dos... Tres... Cuatro... Cuatro... Vale... Y si aquí tengo que hacerle... Algo... No... Esto no... Quedamos... Aquí... Si lo pongo... Ahí... De arriba... Se me ha acabado... Ahí no me alcanzo... Ahora... Otro es cuatro... Otro es cinco... Vale... A ver... Aquí... Otro aquí... Acá... 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 Más o menos eso... Y... Creo que tendría que alargarle un poco más por este lado... Si puedo... Si no... Si... Vale... Dos más... Eso... Este sería el esquema... De la casa... Eh... Esa es la cabaña esta de la posada del... Del gigante dormido de... De Skyrim... Entonces... Acá irían las dos habitaciones que están... Donde supuestamente están los huéspedes... Aquí otra... Por aquí estaría... Eh... La mesa de... ¿Dónde fue el nombre del cabezón este? Bueno... El tipo este del posadero y del delfín... Y ese sería el cuarto de delfín... Creo que va a ser el cuarto de Wukong... Por acá... Mesas y cosas... Ya está... Y el resto... Colocaré... Ventanas y techo... Ah... Mentiras... Pero tengo que colocar aquí... Ah... Si señor... Eh... Dios... Tengo que colocar aquí... Eh... La entrada... La entrada exterior... La plataforma de la entrada exterior... Y uno que es por acá atrás... Bueno... La entrada... La voy a aviar... Vale... De nuevo... Ya farmé... Un huevo... Y aquí debería ir... Una ventanita al menos... Eso... Una ventanita... Aquí otra... Aquí otra... Eh... Las puertas... Puertas... Debería abrir una aquí... No... La caiga... No... No... La caiga... No... No... Si... Y el traque... Si... 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 Ahí... Eso... Eh... Pared... Normadez... 10... 10... Estos no me van a alcanzar ni al palo... A ver... Echada exterior... Una acá... Otra acá... Otra mierda... No... Aquí sí... Pero así... Eh... Así... 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 Y así... Eso... Y... T Harajos... Llegó por acá... Olha por acá... ¡Suscríbete al canal! 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 que se llama en ingles ahi ahora de este no de este no, de este hacia acá pero sobre esta pared eh, eh, eso pero para el otro lado no puedo girarlo ajustar tono como que tono eh ajustar inclinación no adivinamos tu molécula del terreno eh, eh, ahi ahi, vale ahi ahora uno de estos otro de estos mira no me alcanza, ah si otro de estos, otro y otro vale ya no me alcanza hay que farmear más esto mola mucho uno aquí ah bueno puse aquí la herrería esa de abajo es la herrería y al lado está la fundición y ya estoy fundiendo metal ya me hice la primera herramienta de metal que es este pico pica bastante arre eh, siderita creo que se llama no, aquí no era siderita, si ahora tengo que hacer, eh bah, es que la voz la voz no la puedo hacer todavía o sea voy a hacer esto ya, en teoría esas son herramientas de hierro aunque se ven así todas OP se ven OP porque son del DLC quiero hacerme el Sai y el Naginata pero no puedo hacer todavía eh la voz la voz creo que únicamente es de acero o sea de acero en adelante de que nada toca esperar entonces aquí este acá arriba pero si acá adentro aquí, aquí el vecino, si, eso esa vaina vale hay más fibra voy a formar más fibra ya casi ya tiene forma esto ah se cierran automáticamente las puertas esto tendré que cerrarlo todo este muro aquí también lo mismo pimba pero ya va cogiendo forma eh dejo aquí esto bueno me llevo dejo la piedra y la madera aunque debería de hecho sacar esto de aquí y empezar a sellar esta parte también de una vez una dos tres cuatro uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro uno dos de todos esto acá esto acá entonces ¿esto que lado es? fachada exterior no si se lee fachada exterior bien va a quedar al contrario, en teoría, ¿no? Sí, vale, sí, sí. Perfecto. Eso sí. Esto aquí. Vale, bien. Lo mismo allá. Echar al exterior. Eh... No, es esta. No, es esta. Pero así. No, es esta, pero así. No, esta, pero así veo acá. Eso. Y esta. Así. Eso. Vale, ahora acá. Esta sí, pero así. Eso. Aquí sí tiene que quedar alineadito. La textura. Ahí. Bachate. Mola, mola. Pero estos triangulitos no se pueden tapar. Los dejo abiertos. No hay nada de atlante. No hay nada de atlante. Vale, estoy actualizando la BIOS, eso se podrá cerrar, ¿no? ¿Esta qué es? Cuña de arenisca. Esta cuña, este es, remate de muro arenisca, este es. Bien, va. Sí, ¿no? Sí, parchate. Vale, bien. ¿Y aquí? Ah, no tengo los materiales. Bueno, aquí también me toca hacer lo mismo. Tres. Pachada exterior, sí. Acá, creo que es acá, ¿no? Acá, sí, sobre este. Pachada exterior. Eh, bueno, sí. Un muro. Ventanitas para que salgan los malos olores. Ok. En la arquitectura colonial, como las paredes eran tan anchas, cuando entraba el aire o cuando había vida dentro de la vivienda, se acaloraba la casa porque no había por dónde salir el aire. Entonces, como eran muros tan anchos y tan altos, lo que hacían era colocar en la parte de arriba, así un agujero que se llamaba ojo de buey, que era para que saliera el aire caliente y permitiera circular el aire caliente de salida y el aire frío de entrada a través de las ventanas. Mola bastante, ese mecanismo. Vale, a ver. Ahora, esto, esto lo dejo aquí. Esto también. Esto que vaya fundiendo el metal ahí. Puedo. Ladrillo. Ay. Espérate. Ladrillo. Me aprepo fundir piedra, fundo piedra y me da ladrillo. Ah, mijo. Esta cosa que se ha aprendido. Vale, pero me voy a farmear más fibra para terminar de cerrar esto y vuelvo y retomo. Medidor de la purga. El medidor de purga se llena con tiempo. Cuando alcanza la línea empiezan a aparecer purgas. Acciones como construir, matar y fabricar acelera el ritmo al que se llena el medidor. La purga es lo que me va a atacar la base, ¿no? Como 7 days to day. Vale, vamos a terminar pues de colocar esta vaina. Esquinas. Esquinas de esta necesito una, dos. 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 Y... De esta que voy a necesitar una y... Y no sé qué más. A ver, ¿dónde está? Es aquí en la esquina. A ver. Aquí, vale. Y esta otra. A ver. Vale. Entonces, aquí termino... Este lado. Eh, vale. Este lado de acá. A ver, coño. Wukong. Es ahí. Aquí. Este de acá. Vale. Ahora... Este cuatro... Va aquí. ¿Sí? Sí señor. Sí, sí. Ahora, una, dos, tres... Cuatro, cinco. Cinco... Cinco de estas. Vale. Y ya estaría terminada... Eh, la posada. Esto lo quito. No. Otro de este sigue. Afuera. A ver, aquí. 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 No he saltado nada. Ah, esto no me gusta cómo queda aquí. Lástima. Vale, y aquí. Ya está. Ya está terminadita. No, 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 no. Esto no. Ahora, ¿en serio una construcción? No me la creo. Esta, por ejemplo. No, esta no. Porque esta, por ejemplo. Esta. No, no la da ahí. Esto, con esto es cuñado. No, tampoco. No la da. Vale, por así. Da ahí. Más o menos. A ver si queda... El Striping Gigant de Skyrim en el Conan. Arre. Tuve que adelgazar esto un poquito. Esta era de cuatro. Eh, la pasé a tres como la del otro lado para que quedaran simétricas. Así no, las risas. Y este marco lo puse aquí provisional. No me gusta. No tiene sentido. Pero ahí se va. Vale, ahora. Hay que construir. Eh... Esto lo podría recoger y así. Poner en la esquina, ¿no? Mejor. Voy a poner algo más en la esquina. A ver. Tengo acá. Vale. Tengo poquito. Si se porque está aquí. Bueno. O sea, nada. Tengo poquita piedra. Aquí. Es que tengo metal. Ah, con este metal. Me hago acá. Eh... El hacha. El hacha de hierro. Las herramientas de deshollar también. Es que cada una pide 30, loco. Ya está. Ya está. 30 también. A ver. Pin va. Y ya reemplazo las dos principales de... Esto es al contrario. Las dos principales de... De... De hierro. El pico y el hacha. Y las armas también. Bueno. Ahora lo que quiero hacer es... Empezar a mueblar. Esto que es banco de alquimista. Y es de hierro, coño. Para, 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 para. Para, para, para. Para, para, para. Esto lo voy a necesitar. Eso también. Esto aquí. Sí. A ver. A ver. ¿Cómo se ven? Ah, qué huepetonas, no? Ah, no puedo. No puedo esquivar. Si estoy sobrecargado, ¿cierto? Vale. Entonces, el banco de alquimista. Banco de alquimista. Un banco de alquimista equipado con instrumentos especiales. Pues qué bueno. Banco de hojalatero. Arcanas. Herramientas arcanas y únicas. Banco de armero. Un banco con herramientas para lograr armaduras. Este me sirve. Me falta piedra. Martillo reparador. Vale. Ah, el cuero, el cuero. Voy a llevar esto para cumplir. Mierda. Cortes ahí. Pide. Mesa de fundición. Esta mesa. Una mesa de trabajo especial, pero... No me dice para qué. Y es que me pide 25 de... Bueno, hagamos la. Vamos a la de esta y hagamos esta. Vale. Vale. Y esto tendría que ubicarlo por acá. Ah... Esto lo podría estar recogiendo, de hecho. Vale. Ojo. Si lo acomodo por acá mejor. No, estorba, estorba mucho. Ok, ok. No, estorba, estorba mucho. Ok, ok. Ahí. Vale. Y el curtidor, por ahí. Lo que sé. ¿Esto qué es? Ojo. Estas son herraduras. Y monedas. Esta es la del... La del fundidor, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Esta es la de acá. Es ahí. Y esta que es la del alquimista... Acá. Acá. Poción de Loto Amarillo. Alucinaciones y visiones. Vendajes. Veneno de Cegador. Un veneno puede aplicarse a las dagas. Ah, ok. Como en el WoW. Sí, sí. Como en el WoW. Esto es de acá, supongo. Todo esto. Todas estas plantas supongo que irán allá en la... Esto es resina. En la... Banca del alquimista. Supongo. ¿Esto qué madera pide o qué? No. No vale, vale, vale. No hay materiales para nada, básicamente. A ver, ¿qué más se puede craftear de una vez? A ver. Esto ya... Banco de Armero. Doscientos de piedra y cien de madera. A farmear. Esto es tanto esto acá. Este también. Este también. El arco. El arco no está aquí. Mira, no está. Acá. Acá hay cuerda. Vale, este arco. Acá. Esto acá. Eh... Acá hay cuerda. No. La dejo acá. Vale, voy por madera y piedra bastante. Ok. A traerme 500 de cada una a ver si me alcanza para... Para terminar todo lo necesario que tenga que hacer aquí. Estuve viendo... Esta construcción después la podría reemplazar. Donde están las construcciones del... No. No. Albañil. Eh... No. Es de estas. Cantero Yamato. Necesito hacer nivel 30. Me faltan nueve niveles. Una vez llegue a nivel 30 puedo desbloquear esto. Y reemplazar todas las casas, todas las estructuras. Con este estilo... Semi oriental. Te moriría. No sé qué pide para hacer estas... Estas puertas, no sé si... Esas paredes digo. No sé si madera y piedra normal o... O la de ladrillo esta que... Que vi que se hacía aquí en el fundidor. Que colocas piedra y... Madera y te funde ladrillo. No sé. Entonces mírale. A ver. Voy a farmear bastante. Vale. A ver. Ya... Hice la mayoría de herramientas. O sea... De mesas de herramientas. Esto que al principio no sabía que era... Es un joyero. O sea... Es un... Una mesa para craftear joyería. Entonces supongo que se colocarán... Se colocará el metal. El molde. Y supongo que será por ejemplo este frasco de vidrio. Supongo. Supongo. Esto me imagino que será para la alquimia. Eh... También tiene... Pendientes de hierro. Bueno... Joyerían. Si cerró la puerta. Eh... Joyerían sí. Vale. Aquí... No sé. Se metí todo lo de... Todas las plantas y eso porque es la cosa del alquimista. No sé si esto vaya aquí. Pero pues... Mientras tanto... Ahí se queda. Entonces se pueden hacer venenos. Eh... Antídotos, violetas. Extracto de aloe. Que no sé para qué coño será. Eh... Poción del lomo amarillo. Del loto amarillo. Causa alucinaciones y visiones. Toca craftear una de estas. ¿Qué se mete aquí para que...? Ah, bueno. No se mete nada. Vale. Se va crafteando muy lento, lento. Vale. Eh... ¿Qué más? Entonces... Aquí... Mesa de artesano. Ah, mijo. Ah, mijo. La cama. Cama doble. Madera trabajada. Ah, bueno. Esto... Supongo que en la mesa de carpintería que también hice ya. Esta madera... Esto está ya bien. Cama es tijera. Vale. Para esto tengo, eh. Para esto. Eso lo puedo craftear. Eh... Bueno. Esto me imagino que son muebles y cosas así. Entonces... Aquí está. El horno de fundición. El banco de herrero. Y está... El banco de armero. Acá es donde puedo craftearme la ropa. Esto no sé qué es. Acolchado ligero. Acolchado medio. Acolchado pesado. Vale. 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 El acolchado es como el componente principal de las armaduras. Entonces, por ejemplo, para craftearme esta necesito acolchado medio, metal y cuero. Y el acolchado medio se hace con cuero y piel. O sea que, para craftearme esta necesito 26 de cuero. ¿Y cuánto da...? Ah, mirá las de... las del DLC. Bueno. Pero ¿y cuánto da...? ¿Cuánto da...? Este me mora. ¿Cuánto daría...? ¿Cada piel? A ver. Ya tengo el curtiador también. Este también. Este también. Esto, no sé qué es. Pero no sé para qué es el hueso. Ah, pues apaga flechas. Bueno, esto es la mesa de curtidor. Aquí se quita el pellejo. Ah, o sea, esto... esto lo convierto en... aquí no, aquí. Y como... ah, pues con... esto no hará. O sea... Ah, vaya, vaya, claro, tengo que elegirlo. Un momento. Sí, no, sí. Claro, sí, esto lo convierto en esta mesa en esta piel. Sí, y esta piel es la que puedo... es la que puedo curtir aquí en el curtidor. Con la... sí, con la corteza. Vale, vale, vale. Ay, pimba. Ay, pimba. Pachate, ándate. 20 me dan 6. 7. Vamos a ver. 20 me dan 7. ¿Qué caña es esto? Brea. Sustancia densa y oscura usada para impermeabilizar madera. Ah, mi hijo. ¿Y esta brea? ¿Ves? Fórmula de corral. Ah, bueno, aquí creo que estoy de corral. Esta tabla. Una tabla de estas son 10 de madera. Y esto... 5 palitos y 5 cordeles me hago el arco bueno. Ahí están mis palitos. 5 cordeles. Esto es la mitad malas yo. Uno. Vale. Y esta madera trabajada... A su modo que será mejor. Vale, vale, vale. O sea que esta debería quedarse aquí, ¿no? Que es para... ...impermeabilizar madera. A ver. Ay, que guapo loco. Vamos a ver el arco este. Está un poco raro porque realmente... ...loco japonés no era así, pero bueno. O sea, la forma sí es similar. Pero la cuerda se ata desde la punta de arriba. Vale, vale. Bueno, vámonela. ¿Mi flecha dónde está? Vale, ya no están las flechas. Muy bien. Vale. Vale. Bueno, de momento eso es lo que llevo. Aquí está mi cama. Mira, mi petate. Que tristeza. Y ya estaría. De momento se quedaría la casa por ahí. Quiero... ¿Qué más me falta craftear realmente? A ver. Estos son macetas. Esto... Esto. La rueda del dolor. 50 de metal. 50 de hierro. 200 de madera. Bueno, piedra tengo. Necesitaría ir a buscar madera. Eh... Esta ya está. Esta ya está. Ya está casi todo. Vale, vale. Voy a curtir esa piel. Eh... Y voy a farmear para hacer la piedra del dolor. Esa, la rueda del dolor. Ahí ya está el hierro, por lo menos. Madera. Madera no hay. Prácticamente no hay madera. Espérate un minuto. Ah... Esto está fundiendo. Vale, sí está fundiendo. Ladrillo. Eh... Comida. 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 Se está fundiendo ya la comida. Esto no se hace nada. Ahora es incomestible. Eh... Esto... Esto era con madera. Y... Y... Y fibra, creo. Vale. Voy a ir a farmear madera. Full farmear. Full farmear. Ahí quedó la casita. No me gusta esta parte. Queda muy plana. Tengo que hacerle algo. ¿Dónde me la invento ahora? Que será una... Una saliente, podría ser. ¿Un balcón? No. Si salga un balcón por acá. Vale, ahorita mira. Voy a farmear. Vuelve a hacer el tritante provisional. La cama aquí dentro del centro. Parchate. Punto de reaparición actualizado. Si señor. Ahí. Parchate. Eso aquí es la rueda del dolor. ¿Este es mi esclavo? Ninguna estrella de arma. Pues si. Vale, vale. Es que estuve viendo el internet. Toca aporrearlos, dejarlos inconscientes y atarlos con el cordel y arrastrarlos. Y las risas. Ya estaría. Bueno. Un momento. Voy a dejarlo por acá. Ahí con la casita de bucón. Termina relativamente. Porque toca... No sé. Terminante construirle... Antorchitas para que se ilumine y cosas así. Pero ya pronto esta rueda del dolor va a tener alguien quien sufra ahí. Ahí va. Voy por ese tipo. Si les gustó el video, déjense un like a su que se vea. Coméntense algo ahí abajito y suscríbanse al canal. Nos vemos plaga.